Esto es una producción de subterráneos.com.m Mandar este mensaje, poder llamar a la conciencia, poder mostrar de una forma muy respetuosa, de una forma muy honesta, pues de este caso que es tan doloroso, que son las desapariciones forzadas en México. Tanto justo como yo hemos tenido gente muy cercana a nosotros que ha sufrido este tipo de casos y que nos afectan de una forma un poco más personal. Pero ambos pensamos que, aunque eso no fuera el caso, es una situación que nos afecta a todos los mexicanos como país. Y al adentrarnos en el tema y en las estadísticas y en lo que está pasando, nos hizo comprometernos aún más con poder representar, poder ser de cierta forma esta voz, en este caso de una madre que no sabe el paradero de su hijo, que son miles de casos que pasan. Cuenta la historia de una madre soltera que se llama Lourdes, que está en búsqueda de su hijo Arturo, que lleva desaparecido por un año. Este cortometraje acompañamos a Lourdes en su viaje, pues de esto, de búsqueda, de desesperación, de no saber qué hacer, y de ciertas cosas que la van llevando a tomar medidas desesperadas con tal de poder ver a su hijo una vez más. Pues me basé, obviamente, en varias historias que yo escuchaba, pero básicamente fue lo que le pasó a mi ciudad en el estado de Veracruz. En que haber hecho este proyecto con Alejandro, yo lo conocí en Nueva York, y pues éramos unos niños cuando nos conocimos y teníamos esta ilusión de hacer cine. El proceso de encontrar gente aquí en México, había personas, compañeros, con los que yo ya había colaborado aquí, y fue muy interesante conocer también gente nueva, que le importan estos temas y también quieren hacer buen cine mexicano. Bueno, la colaboración con Cine Arte nace de la idea de Antonio Mecalco, que es también productor del proyecto, que tiene ya una relación establecida con José Luis Reza, que es la persona que nos apoyó desde el inicio, que es el que tiene Cine Arte, y nos reunimos con él, le hablamos del proyecto, y nos apoyó al 100% desde el inicio. Para mí es un proceso más de crecimiento en este momento, si soy completamente sincero, cuando empecé a escribir cualquier cosa, mi primer pensamiento es como, ah, ¿cómo lo voy a llegar a vender? Primero realizarlo y hacer un buen trabajo, enseñarlo, ¿no? Creo que la carrera de cine es muy difícil al principio, y al final. Y al final, sí, en muchos aspectos, pero te tienes primero que dar a conocer, y en realidad no es tanto por eso, o sea, yo creo que acá sí se maneja la industria, mi prioridad es mejorar, es crecer, es escribir historias, es filmarlas y enseñarlas. Ya después lo que venga, pues, será bien recibido, ¿no? En este caso, primero me interesaría ver, ahorita estoy pensando en la postproducción, ¿no? ¿Cómo es que va a quedar? Estoy muy ansioso por verlo, por trabajar, sigue trabajando con Alejandro, y empujarlo, ¿no? Para mandarlo a diferentes festivales, que la gente lo vea, y ver qué pasa, ¿no? Ok. Bueno, por último les pediría que...